Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz No recuerdo absolutamente nada. ¿Qué pasó después? Por la mañana temprano me llamaron del hospital al que te habían llevado. Estabas herida. Fui a verte. Pasé por la calle del restaurante. Había flores y muchos dibujos de niños. Parecía un pasillo por el que la gente caminaba. ¿Le importaría sentarse en otro sitio? Ahí estaban mis padres. ¿Se acuerda de mí? No. ¿Qué hace usted aquí? Se fue corriendo al baño al primer disparo. No abrió la puerta. Yo no hice eso. ¿Recuerdas todo lo que sucedió aquella noche? ¿Por qué no quieres recordar? Quiero ir al museo donde estuvieron. Ver lo último que vieron sería como decirles adiós. Tendríamos que hacer lo que debimos hacer esa noche. ¿Qué? Van Zandt. Vamos. ¿Qué haces? Venga, ya está bien. Ojalá hubiera estado en ese puto atentado. No tengo claro qué recordar. Te vaya a ayudar. Antes nunca me planteabas si era feliz o no. Pero ahora sí. No. 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 K Gracias.